Música ¿Qué sale una gamba? La gamba sale a lo suyo, a su propiedad, buenísima. La gamba de garucha crota se distingue en momentos de verla. La gamba de garucha plancha, siempre. Esa es la mejor gamba que hay en todo el Mediterráneo. Aquí le decimos gamba de garucha, pero ya porque es tradición de muchos años. Pero es carabinero. Como en Almería, es rallado. Tiene una cabecita que tiene mucha grasa, que es el sabor. Ese es el punto de la gamba. Y luego lo fina que es la gamba, es muy fina. Esta tiene un color rojo. Ya le he dicho que rallado un poquito más tirando a rojo y a blanquito. Esta tiene un color rojo, lo que es rojo. Si quieres tocarla, es la misma piel. Lo fina que es una y lo fina que es otra. La gamba de garucha es muy delicada. Enseguida que llega, se parte. Porque es muy fina y lleva mucha grasa en la cabeza. Y eso es lo que hace que la gamba parte de la cabeza muchas veces. La metes en una tina con agua de la mar y hielo. Va sacando la tibetina. Porque lo que se va a poner negro está escupiéndolo. Se queda en el agua. El gambón. Luego tenemos la mediana, que es mediana. Y luego tenemos la más pequeñita, la rocera. La mediana te puede entrar en 250 gramos 12 gambas. Por lo que sea gamba de garucha, plancha. La gamba de garucha es raro que la haga. Yo posiblemente la haya hecho en 30 años, 3 o 4 veces. Y aceite y se lo olvide. Que entonces matamos la materia prima. Para los frescos limón no vale. Hay que ponerse lo que es la materia prima. Toda la gamba que te cueste mucho trabajo. Y se pegue y ya me han dado el gato por libre. La temperatura sí, tiene que estar unos 160, 150. Cuando la tenemos muerta la arrebatamos. Y muy flojita, flojita, no estamos haciendo nada. Cuando la gamba empiece a echar un nillo, un nillo ese que echa un poquito, está abuelta. Tiene al mismo tiempo, por una parte que por otra, y al plato. Reparte la cabecita. Yo veo que hace echarte la... Es un chupocito de esos que lo dejas en nada y menos. Y después, haces así nada más dos veces y tiras de la colica. Yo muchas veces cuando veo dientes que cogen y dejan las cabezas. Eso es un bocadito excepcional. Ese es el sabor que tiene la gamba que ha hecho.